Bueno y ahora sí, ahora ya estamos en la línea de meta de la CCC donde en breve va a llegar a línea de meta Ragna Debats como campeona. Vamos a esperar esas imágenes sin lugar a dudas que eso sí que nos lo van a ofrecer, nos lo van a dar la llegada de Ragna Debats a la línea de meta. La vencedora de la CCC, una muesca más en el revólver para Ragna Debats. Felicitamos también a su entrenador, a Rafa Flores, que está haciendo una gran labor en la sombra, trabajando con muchos corredores y muchas corredoras. La verdad que se está haciendo un muy buen trabajo en ese grupo de entrenamiento donde Ragna es la estrella número uno, la principal corredora, la ganadora de los campeonatos del mundo, la ganadora de los mundiales y la vencedora en esta edición aquí en Chamonix. Bravo por Ragna, enhorabuena por la campeona de esta carrera de la CCC. Ahí llega a meta, ahora mismo Ragna Debats a punto de cruzar la línea de meta. 12 horas y 10 minutos, ganando, brazos arriba. Ahí la tienen, supercampeona, supercampeona, ganadora en la CCC. Y ahí va Ona, ahí la pequeña, a felicitarla. Hay algunos que se alegran, qué bien. Y ahí llega Ona, que le da un abrazo, un besito y que sale tan feliz y tan contenta con su mamá de la mano a saludar a todo el público. Y Pera Aurel, al que le vemos ahí también, feliz con una sonrisa de lado a lado y disfrutando de este momento. Ahí tenéis el sonido ambiente de la meta de la CCC, mientras Kurnidol Wolter está llegando ya al habituallamiento y está habituallándose. Ese es el sonido ambiente de la meta con Ragna Debats. Campeona del mundo y campeona de la CCC 2019. ¡Oh, clarita, mirá! La CCC 2019 con un turno de 12 a 10. La 23ª Scratch. El tirón holandés de De Vaz a la CCC. Posición 23 de la Scratch. Posición 23 absoluta para la primera femenina. Bueno, ahí tenemos la super mega celebración que se merece Ragna de Vaz también en esta prueba, en esta victoria. Ahí está con Ona. Ahí está saludando a Katrin Poletti. Le dice Ona que se ha caído, que tiene sangre en las rodillas. Pues claro, se habrá caído y más de una vez. Vamos a hacer un repaso también a ver qué es lo que está pasando. También en la prueba de la CCC en categoría femenina, donde nuestra principal espada, la corredora manchega, se tuvo que retirar. La primera corredora española que aparece es Aroa Sio, que aparece en la décimo cuarta posición de la categoría general. Ahí tenemos a Aroa Sio, décimo cuarta. Y vamos a ver que está Owen Flynn con Ragna de Vaz. Vamos a ver a Owen, que va a hablar con Ragna ahora mismo. En llegar a línea de meta con un buen tiempo y con mucho, mucho mérito. Ahí sí, es así, es así que Samanda Vaz, segunda clasificada desde el primer momento que la vimos. Ahí se destacó ya en el paso por el refugio de Bertone. Iba justo detrás de Ragna de Vaz y ahí sigue, levanta el brazo y se lleva la victoria. Amanda Vaz, bravo Amanda, una norteamericana, segunda clasificada. Pau Zamora ahí grabando ese momento. El manager del equipo, el manager del equipo Buff le han dado una gorra. Se ha puesto, bueno, ha corrido con la gorra Buff en todo momento, la norteamericana. Y ya tenemos aquí a la segunda femenina. Amanda Vaz, campeona de su categoría, Amanda Vaz. Y pon tus manos juntos. Amanda Vaz from United States taking second at the 2019 CCC. ¡Adiós! ¡Ahí! ¡Qué le bonheur! ¡On les voit, on les perd maintenant a chaque fois! Rappelle-toi, Pierrot, avant, il faisait 10 mètres. Ahora, en centro de la ciudad, se aplaudir, serrer de luches. Es fantástico, es un placer, un placer para nuestra américa, quien toma una supera segunda lugar. Último kilómetro que viene, el italiano Giovanni Tachini del Tocaco. Amén de Bajam, señoras y señores. Amén de Bajam. Llevo de Giovanni Tachini, testo italiano al traguardo. Llevo de Giovanni Tachini del Tocaco. Llevo de Giovanni Tocaco. Llevo de Giovanni Tachini del Tocaco. Llevo de Giovanni Tachini del Tocaco. Llevo de Giovanni Tachini del Tocaco. Llevo de Giovanni Tocaco. Llevo de Giovanni Tachini del Tocaco. Llevo de Giovanni Tachini del Tocaco. E мо06 de tiempIra, la Illinoisan Tachini del Tocaco. No, 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 no. I'm glad to be done, I need a burger. It's probably the secret of the Americans when they come to Europe, to eat real croissants. They say that the Americans, when they come to Europe, eat croissants. Until the Grand Colfer. And then finally, she came out of this bad part. And then she came up to Chamonix, where you welcomed her with a lot of enthusiasm. Martins. There's Camille Bouya, the third. Well, Camille Bouya is about to arrive, the third runner, the first French runner in line. He's going to close the podium in the women's category, in the CCC. And we're going to... There you are, there you are. And we're going to do now some incursion in terms of information. We're also... We're also... We'll see. We'll see. We're going to see. All the way to join. WeDream's a great one. nos parece, dos plátanos, dos croissants, dos napolitanas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, quince geles, dos cafés, un Red Bull, pues nada, oye, Andreu, con tu permiso, voy a colgar esta foto, se la voy a pasar a mis compañeros, y Nuria Picas me manda una foto también, hombre, Nuria, cuánto tiempo sin saber de ti, vamos a ver qué nos cuenta la Picas también, porque me está mandando una foto al WhatsApp, cuando ilustre, a ver si nos hacéis una visitilla por aquí, Andreu Simón me dice que mañana van a estar haciendo asistencia, pero que va a intentar escaparse, así que vente por aquí cuando tú quieras, y cuando puedas, Andreu, que estaremos encantados de tenerte aquí, y te haremos un hueco. La Picas, mira, la Picas me manda la foto, que resulta que está con Andreu Simón, o sea, que Andreu y Nuria están juntos, Nuria, pues vente tú también para acá, anda, y mañana hablamos un ratillo, que estás escondida, claro que sí, que se viene la Picas, y además me ha llamado Guapo, me ha llamado Guapo, aquí yo creo que hay rollo, yo creo que tengo aquí algo con Nuria, me manda besos, corazones, me llama Guapo, yo creo que aquí hay algo, vente, vente, Nuria, y mañana charlamos. Nada, es todo broma con Nuria, es una relación de hace muchos años, de buena amistad, y que dice que mañana se pasará por aquí, será un gustazo, eh, tenerte por aquí, Nuria, y charlar contigo de esa UTMB de la que...